Vamos al barrio La Resurrección, que queda en el sur de Bogotá, donde los residentes dicen que están desesperados por los constantes robos que se están registrando en ese lugar. Y Kevin Díaz está allá, Kevin. Vanessa, televidentes, muy buenos días. Además de desesperados, pues ellos dicen que necesitan más seguridad acá, porque se están viendo inmersos con los delincuentes que a todas horas se los están atracando, así como se pueden apreciar en los videos de las cámaras de seguridad. Incluso en esta calle que les estamos mostrando es a donde las personas, pues cuando caminan hacia sus trabajos, pues se ven acosados por estos delincuentes. En este momento estamos con uno de los habitantes del sector. Buenos días. ¿Hace cuánto ustedes se están viendo inmersos en este tipo de delincuencia? Muy buenos días. Aquí la problemática ya es hace bastante tiempo que se presenta. A raíz de esa situación la comunidad se ha puesto de acuerdo, nos hemos unido, y es así que con los mismos recursos de la comunidad hemos comprado los equipos de seguridad, 16 cámaras en este sector, tenemos también en otros sectores porque la problemática es generalizada en nuestro barrio, la resurrección. ¿Ustedes qué le piden a la policía? Pues hombre, mayor presencia y mayor comunicación con nuestras comunidades para poder hacer un trabajo articulado entre comunidades y la misma institución. Estamos dispuestos a apoyarlos, a colaborar en lo que más se pueda, esperamos igualmente el mismo respaldo. ¿Recibido amenazas por parte de estos delincuentes? Claro que sí, cuando estuvimos instalando las cámaras, uno de los señores reconocidos acá del sector portando arma de juego, me amenazó, me trataba mal, palabras que no se pueden decir aquí al aire, y son testigos los vecinos que se encuentran en el sector. Esas denuncias ya se instauraron ante la fiscalía y igualmente ante la policía, el cuerpo de Sijín. Muchísimas gracias, también tenemos aquí a las autoridades, en este momento me acompaña el coronel Jairo Montalegre. Bueno, coronel, cuéntenos un poco qué va a pasar. ¿Las personas iban a tener más seguridad aquí en este sector, puesto que se están viendo víctimas de estos delincuentes a todas horas? Bueno, sí, buenos días. Primero que todo, la policía ha realizado algunos planes en esta jurisdicción. Se desmanteló una banda de 10 menores de edad que estaban dedicadas a atracar a los ciudadanos. Estos menores fueron puestos a disposición de la autoridad competente. En la localidad tenemos 65 frentes de seguridad, los cuales se están reforzando y estamos creando otros más. Coronel, ¿qué cifras se manejan ustedes aquí en la localidad? ¿Ha disminuido la delincuencia? ¿Ha aumentado? Sí, tenemos algunos factores delincuenciales que se han disminuido. Tenemos bastantes capturas sobre estupefacientes, delincuentes con armas blancas, delincuentes con armas de fuego, recuperación de algunas motocicletas y vehículos. Muchísimas gracias, coronel. Pues bien, nosotros vamos a estar acá atentos con la comunidad, vamos a seguir escuchando los problemas que tienen y ellos dicen que van a seguir instaurando, colocando cámaras de seguridad para remeter con toda la delincuencia que tiene este lugar. Desde el sur de Bogotá, Kevin Díaz, Noticias Caracol.